Que bueno, este mes es fácil, sale Zelda, lo demás no importa, juguemos a Zelda y ya está, no Pero vamos a hablar un poquito de Zelda y evidentemente es el lanzamiento del mes, del año, uno de los lanzamientos del año Pero antes de seguir repasando lanzamientos, bueno, ya la gente pues lo está jugando en su versión Jack Sparrow Las redes inundadas de filtraciones, bueno, una auténtica mierda, hablando mal pero hablando claro No sé qué opinas un poco de todo esto Sí, la verdad es que yo me tengo que morder bastante la lengua Porque me parece bastante lamentable que a 10 días o 12 días del estreno, digamos, mundial del juego Que ya haya gente que esté jugando al juego, está por ahí para descargar Yo lo he podido ver, yo lo he podido ver ya también en alguna Switch Y la verdad es que me da mucha pena, me da mucha rabia Y no sé, no sé Es que no tengo, bueno, yo hace tiempo también, bueno, tampoco hace tantos años Pero bueno, yo tuve también un grupo de música y sé lo que es hacer un proyecto y venderlo y que la gente pues te lo piratee, ¿no? Y que consuma algo que tú te ha costado tanto hacerlo y que, bueno, pues que trabajes gratis Que sabemos que Zelda va a ser un éxito, que va a vender y que va a tener un beneficio enorme Pero realmente da mucha rabia y que alegremente se esté circulando el juego por ahí Y que se pueda jugar y que no pase absolutamente nada, entre comillas Veremos Nintendo pues tomar acciones con, bueno, con varias empresas que han podido vender y demás Pero en general la imagen y lo que queda para mí es muy negativo A mí no me gusta Sí, es un poco una pena porque, joder, yo creo que al final la gracia es disfrutar todos el mismo día de ese juego Y que ese día pues las redes estallen pero en sentido bien No como están estallando ahora Que, joder, tienes que ir con cuidado en Twitter silenciando palabras Porque te comes spoilers, porque encima hay gente que lo hace a maldad Y es una pena, la verdad, es una pena Porque es un lanzamiento, ya no del año, es un lanzamiento muy esperado para cualquier celdero Joder, la secuela de Breath of the Wild es un hito pues súper embarcado en el calendario Y quedan 10 días, es que no sé Y yo creo que al final también lo bonito es ir a buscar tu juego Y ponerlo en tu consola y que empiece el vicio y que no pare, perfecto Pero no sé, esperar con 10 días antes que tampoco le encuentro ningún sentido Muchas veces tenemos esas ansias que no son nada buenas Porque encima igual lo vas a jugar en unas condiciones que el juego no se merece Porque habrá una pequeña actualización Que tampoco tendría que ser así, el juego tendría que venir ya perfecto Pero bueno, habrá alguna pequeña actualización Pero bueno, la gente no está jugando en versión Jack Sparrow Y lo grave es eso, son las filtraciones que son una locura Y estamos a 10 días, de aquí a una semana cuando ya esté el juego a punto de salir Es que va a estar el juego prácticamente desgranado de principio a fin Lo cual es una pena Sí, sí, poco más que añadir Que esto no debería de pasar Que nosotros como amantes, digamos, del mundillo Pues de alguna forma u otra esto deberíamos de proteger de alguna forma Pero bueno, una vez más Somos seres humanos Tenemos lo muy bueno y lo muy malo como somos Entonces, pues bueno, esto no va a dejar de pasar No, no, y es incontrolable Llega un momento que esto ya no... Y más con un juego como Zelda Es que es así Esto pasa con muchos juegos Ahora parece que el megáfono es muy amplio con Zelda Porque es Zelda Pero esto pasa con muchos juegos Al final la periatería está ahí Y bueno, a ver, para nosotros queda muy alejada Porque nosotros por suerte Pues apoyamos el formato físico Apoyamos un poco el comprar el juego Cuando hay que comprarlo De forma original Pero hay mucha gente que no Y eso es una realidad Y bueno, pues una pena La verdad, una pena Sobre todo por un poco Pues todo lo que acompaña Un lanzamiento tan importante Pero es lo que tenemos Sin más ¡Suscríbete al canal!